¿Quieres ganar diamantes, una skin o un pase para tu juego? Lo único que tienes que hacer es encontrar la palabra sorteo que se encuentra escondida en el video y comentar el minuto exacto, solo se le contará al primero que la encuentre. También puedes compartir 3 videos diferentes del canal en algún grupo de facebook o algún grupo de whatsapp que por lo menos tenga 10 miembros. Una vez hayas compartido estos videos, tomas capturas, te unes al discord y los mandas al canal que se llama capturas. Una vez hayas hecho esto estarás participando, los sorteos lo haré todos los viernes y por la pestaña comunidad, así como en el discord estaré anunciando al ganador. Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos realizando el sorteo semanal, a ver quien es el ganador, que puede ganarse diamantes, una skin o un pase, solo uno lo va a lograr, ya que son carreras y el primero que llegue va a ser el que logre este premio. Los segundos y el tercer lugar van a volver a participar en el de la otra semana, pero ya los demás no, quedan eliminados y para poder participar es compartir 3 videos diferentes del canal en algún grupo de whatsapp o de facebook. Ahora bien, entonces vamos a ver la pista en la que van a competir, bueno de aquí es donde van a partir todos los competidores, es una gran bajada, que directamente los va a llevar a una pista que se divide en dos. Aquí ellos, bueno, sobre la suerte que los lleva a diferentes lugares, hay uno que es más largo y otro que es más corto, solo que el más largo tiene un potenciador, que si lo logran agarrar les va a dar velocidad y pueden tomar la ventaja a los del otro camino. Bueno, aquí tenemos también un camino que es así como de agua, lo ralentiza un poco nomás, no es mucha la ralentización que tiene. Y de ahí tenemos acá, bueno, una tipo pista con un montón de agujeros, que va a ser suerte de cada canica que caiga en el agujero correcto, o el que caiga más pronto, puede andar rebotando y no caer nunca. Y van a caer a una pista donde en un centro hay un agujero, aquí van a andar rebotando de un lado para otro y el primero que caiga en el agujero va a llevar la ventaja, ahí van a estar girando también. Y de ahí van a pasar por este tubo, hasta llegar a estas dos cascadas y tipo de lava, hasta llegar ya al tramo final, que es un tramo recto de cristal y ahí está la meta. Así que la pista está bonita, vamos a ver quién es el ganador. Bueno, ya están todos los participantes acá, son 10, también agrega Gerardo y Magrega y yo. Nos he puesto al final, aunque eso no influye, ya vieron que la pista va a ser bien aleatoria. Así que vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión, ahí está en rojo para que aparezcan verdes. Ah, pueden ver sus nombres, aquellos que van a participar y aquellos que no pueden apoyar a alguno, tal vez ahí le da suerte. Vamos a ver, van a salir todas pronto, y cada una tiene colores diferentes, creo que solo estas dos de aquí se parecen. Ahí van, vamos a verlos acá desde la bajada, pongámonos bien. Bueno, aquí se van a dividir, a ver para qué lugar les toca, a ver si el más largo con el potenciador o el más corto. Uf, esos tres agarraron impulso también a aquellos dos. Y el choque colisionó y detuvieron a Luis Ángel y a Greg Show. Bueno, se quedaron ahí bastante lentos. Y Rodrigo ha agarrado una delantera, va todavía con gran impulso. Acá los otros tres, uf, esta bajadita les ha dado impulso también. Pero ya Rodrigo sigue adelante. Aunque ahí se atrasó un poco, vamos a ver si logra agarrar el potenciador. Hay un espacio en el que no lo puede agarrar, a ver si lo logra. Uf, va de ese lado. No lo terminó agarrando, ahí va Gerardo. Y aquí, uf, estos tres se terminaron adelantando, como es el camino más corto. Tuvieron suerte ahí. Vamos a ver, van compitiendo Ghost Dark. Eh, de... vamos a ver, vamos a acercarnos. Ahí está la pista de Star Fox, un extra. Y el otro es Robin. Uf, a ver aquí quienes caen pronto. Ahí va Robin, uf, Robin lleva la delantera. Oh, Ghost Dark cayó cabal en el agujero. Pero ahí se adelantó, porque se saltó prácticamente toda esa pista. Ahí vienen todos. Viene Gerardo, Alex Pucci y The Rock Fox ahí cae. Vamos a ver, Robin. Ahí va Rodrigo, un extra también ya cayó. Pero, uf, para alcanzarlo va a estar difícil ahorita. Ahí entró Ericko Puzzi también. Y van tres compitiendo ahí. Los demás ahí se han quedado. Vamos a ver, Ghost Dark va a estar adelante. Y ya va a ser difícil que lo alcancen. Un extra, es que tuvo una ventaja ahí. Que cabal cayó en el agujero. Como dije, ya va a ser la suerte. Porque hay varios agujeros ahí los que caigan. Como pudieron ver, Robin lo había adelantado. Y aquí se define, uf, un extra. Pero vienen bastante despacio. Ghost Dark ya tenía bastante velocidad. Pero bien, Ghost Dark es el ganador. Y de segundo, un extra. Y Enrico Puzzi de tercero. Que son los que van a participar para el siguiente. Esos dos nada más. Recuerden suscribirse para seguir haciendo más sorteos como eso. Y pues estar trayendo más ganadores. Podemos hacer que también tres ganen después. Pero para mientras, no lo estamos probando. Por la forma de entregar los premios. A ver si no tengo problemas. Así que vamos a ver que decide Ghost Dark. Si por Paypal o también quiere diamantes. O algún paseo de un juego. Depende del juego, como dije anteriormente. Así que, lo dejaremos hasta acá. Nos vemos en la próxima. Adiós.